El 16 de julio de 1966. Estadio de Webley. Inglaterra y Argentina están empatando 0 a 0 por los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol. Sorpresivamente, en el minuto 36, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein detiene el juego y expulsa sin razón aparente al capitán argentino Antonio Ratín. En medio de las protestas, Ratín se rehúsa a abandonar el campo de juego sin una explicación. El partido se detiene más de 10 minutos. Ni el árbitro entiende el castellano, ni el jugador argentino el alemán. Un traductor salta al césped para intentar aclarar la decisión arbitral y hasta es necesaria la intervención de la policía. Según justificaría más tarde el árbitro, Ratín me miró con mala intención. Por eso, me di cuenta de que me había insultado. Ratín abandona el terreno escoltado por Ken Aston, miembro del Comité Arbitral del Mundial. El camino hacia los vestuarios es lento y el argentino desafía provocativamente al público, manoseando un banderín con los colores de Gran Bretaña. El público estalla. Animals, animals. Le gritan al equipo argentino los miles de espectadores. Con un jugador menos, el equipo nacional cae por 1 a 0 y queda eliminado del campeonato. Pero ese no será el único revés para los argentinos en esos días. Al regresar a Buenos Aires, el plantel se encuentra con un vuelco en la vida política del país. El presidente electo Arturo Illia ha sido derrocado por un golpe de Estado impulsado por la autodenominada Revolución Argentina. Juan Carlos Onganía asume el poder de un gobierno de facto que, tristemente, durará hasta 1970. Son días difíciles para los argentinos. A la eliminación del Mundial se suma la tristeza de ver cómo nuestra historia suma una nueva interrupción en su proceso democrático. Para Ken Aston, la polémica expulsión de Ratín es el origen de una idea que cambiará la historia del fútbol. Para evitar situaciones similares, impulsa un proyecto que la FIFA decide aplicar a partir del siguiente Mundial de México en 1970. La creación de las tarjetas amarilla y roja.